A las 8 y 10 am, bien temprano, hora de la Argentina, escuchamos lo que sabíamos que íbamos a escuchar y no teníamos ganas de escuchar. Se dijo Agüero, así anunciaba que iba a dejar de jugar al fútbol. Esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al fútbol con Chazón. Es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes, si fijo. Estuve en buenas manos de los médicos que han también hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. Yo he tomado la decisión hace 10 días, quería contarle que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucho. En un rato vamos a analizar con Manu el contexto en el cual Agüero toma la decisión, por qué la toma, más allá de lo que es de público conocimiento, esa caída, ese dolor en el pecho contra la vez, ese diagnóstico de la ritma severa y todo lo que vino después. Agüero debutó en primera división en 2003. Oscar Ruggeri se iba de independiente en una derrota contra San Lorenzo Almagro y decidió hacer debutar a este chico que en ese momento se convirtió en el jugador más joven en disputar minutos en primera división, incluso más joven que Diego, que lo había hecho también con 15 años, pero con menos días, a punto de cumplir 16. Allá por octubre de 1976, a una semana de cumplir 16, debutó Diego contra Talleres en la cancha de argentinos. El partido terminó 1 a 0 a favor de San Lorenzo, perdió independiente. No fue un impacto inmediato, el de Agüero, hubo que esperar un año largo para empezar a ver lo que todos decían, que estábamos en presencia de un talento con muchísimas condiciones y con enorme proyección internacional. Después él se ganó la palabra crack, porque realmente ha sido un crack. Pero cuando los ojeadores, los reclutadores, los que ven fútbol infantil, te dicen, miralo a ese, ese es un crack, hay una expresión de deseos, también, por supuesto, un conocimiento de capacidad, condiciones, pero cuando te dicen que un chico de 12 años es un crack, huele más a expresión de deseos que a certeza. Ninguno es crack a los 12, más allá de esos videos que hemos visto de Leo Messi jugando más grande la pelota que él, gambeteando a gigantes, crack es aquel que logra plasmar todo eso a nivel profesional. Y Agüero cumplió su sueño. ¿Cuál era su sueño? Jugar en primera. La verdad que estoy muy orgulloso por mi carrera. Siempre he soñado jugar al fútbol de los 5 años que he tocado una pelota. Y mi sueño era jugar en primera división. Nunca he pensado llegar a Europa. Así que nada, quiero agradecer a todos. Independiente de donde me formé. Después de la TTI Madrid, que han apostado por mí con solo 18 años. Han apostado en mí, en que pueda hacer las cosas bien en Europa. Y bueno, la gente del City, que bueno, saben lo que siento por el City. Y bueno, claramente a la selección argentina que es lo que más amo. Agüero tuvo contacto con la selección argentina desde 2005, Mundial Juvenil de Holanda, hasta la Copa América. 16 años de vínculo con la selección. Ganó dos Mundiales Sub-20, Holanda 2005, Canadá 2007 como goleador, figura. Charlé con él en Manchester en 2014 y ahí me contó cómo conoció a Messi. Una anécdota espectacular que seguramente en un ratito vamos a compartir. Pero de los 18 años que ha durado su carrera, desde 2003 a 2021, 16 fueron cruzados por la selección. Es curioso, estuvo mucho tiempo en la primera etapa con la selección acostumbrado a ganar. Porque las primeras finales fueron todas alegrías. El Mundial de Holanda, donde era el cuarto delantero detrás de Pablo Vitti, Gustavo Goberman, Leo Messi, que fue suplente en el estreno contra Estados Unidos. Y él, Agüero entró, le hicieron un penal, lo fabricó muy bien. Messi lo cambió por gol y Argentina se consagró campeón. Dos años después, Agüero ya como figura, goleador, emblema del equipo. Fue el mejor de todos para el hasta ahora último título de la selección Sub-20, Canadá 2007. Y después vienen los Olímpicos de Beijing 2008, mezclando generaciones de Mundiales Sub-20 más futbolistas mayores de 23. Y volvió a ser campeón con Checho Batista de entrenador. En el medio estuvo relativamente cerca de jugar el Mundial 2006. El gran nivel de Rodrigo Palacio le impidió meterse en una lista que tenía, por supuesto, Hernán Crespo, Javier Zaviola, Carlos Tevez, Leo Messi. Y estuvo cerca de colarse entre los 23. Julio Cruz estaba también. Pero el gran año de Rodrigo Palacio en el boca de Basile le hizo ver a José que Agüero podía esperar. Pero después de Beijing 2008, vinieron todas negativas. Agüero nunca fue titular indiscutido en la selección. Siempre ha tenido que pelear el puesto con Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, y en la última etapa con Lautaro Martínez. Entonces, hubo un momento, acaso el más festivo de la era Sabela, en el que Agüero y Guaín jugaron juntos, con Messi, Gago y Di María. En ese pacto que Cerálex Sabela firmó con los jugadores que querían, por supuesto, mezclar, estar juntos. Bueno, regresen, defiendan, no dejen solo a Mascherano y los cuatro del fondo. Pero eso fue entre Mundial y Mundial. En 2010, estaba detrás de Higuaín, de Carlos Tevez, Leo Messi jugaba atrás, el equipo tenía otros delanteros como Palermo y Milito. Tuvo algunos minutos, pero no marcó goles. En Brasil 2014, sí arrancó como titular, pero se desgarró. Se desgarró contra Nigeria, volvió a jugar en el segundo tiempo contra Alemania en la final, para marcar a Schwansteiger y que el mediocampista central no hiciera jugar a sus compañeros. Pero no pudo marcar goles tampoco. Y ya después, durante la Copa del Mundo, la propia lesión de Agüero fue modificando los planes de Alejandro Sabela. Tiene muchos goles, es el tercer artillero detrás de Messi y Batistuta. Algunos importantes, como por ejemplo ante Uruguay, en Copas América. Pero le ha ido mucho mejor en clubes que en la selección. También es cierto que si vos peleás el puesto contra otro, y vas a tener menos chances de jugar. Y cuando, después de Rusia, Gonzalo Higuaín dijo basta, ya había emergido Lautaro Martínez, que estuvo cerca de jugar esa Copa del Mundo, era un favorito de San Paolo y finalmente lo desechó. Pero, ya Lautaro, Masdivala, Icardi, pusieron en duda su superioridad. Alguna vez dijo, y tenía razón, cuando ya no estemos más en la selección nos van a extrañar. Lo liquidaron en ese momento, injustamente, cruelmente, pero más allá del título, en el que Agüero formó parte, hizo gol también en la última Copa América. Agüero era muy importante fuera de la cancha. Lo ha sido. Y probablemente tenga vínculo con la selección que vaya al Mundial. Hay como una campaña para que intele el cuerpo técnico. No tan rápido. Hay un cuerpo técnico. Escaloni sabe. Su cuerpo técnico sabe. De lo bien que le hace Agüero al plantel. Él fue uno de los que supo amalgamar, gracias a su personalidad, a la generación que se quedó, representada por Otamendi, Messi, Di María y el propio Sergio, con los diferentes grupos que fueron mezclándose en la selección campeona de América. Y cuando dice la selección argentina que es lo que más amo, bueno, tiene mucho que ver con ese gran tramo de su carrera, 16 y 18 años, en los que estuvo cruzado por un equipo nacional. Y como el fútbol es un deporte de equipo, Agüero agradeció a sus compañeros. Bueno, también a mis compañeros que de Independiente, hasta hace poco, fue el Barça. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. Pero, por lo menos, también es gracia a mis compañeros que me ayudaron a crecer y, nada, me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en la otra vida, pero, pero, sé que tengo mucha gente que me quiere y quiero lo mejor. Así que, nada, tengo gracias a los periodistas que han venido y, bueno, a los que me he tratado bien y a veces me lo han tratado mal algunos, pero, pero no pasa nada. Me quedo con, con cosas muy bonitas en este último tiempo. Así que, gracias. Agüero es así, capaz de reírse en un momento en el que tenía ganas de llorar, momento para el cual se ha preparado, no, no lo deja mal parado, no lo deja desarmado, más allá de la tristeza de dejar de jugar al fútbol, no porque vos quieras, sino porque tenés que hacerlo por una sugerencia médica, por un límite que te impone tu cuerpo, en este caso, tu corazón. Pero, Agüero ya, ya había encontrado muchos intereses, algunos públicos, como por ejemplo, su Crew Esports, su pasión por ser streamer, su vínculo con Ibai, por ejemplo, y con otros streamers argentinos, y otras cosas que no, no se conocen, que no tienen estado público, pero que también lo ubican bien, bien parado frente al retiro. El tema es que, claro, Agüero deja de jugar porque le dicen, tenés que dejar, y no es que se retira porque quiere, no le queda otra. Podrá hacer deporte de recreación, podrá hasta jugar al fútbol en picados con amigos, pero su último gol fue contra Real Madrid en un clásico. No alcanzó, Barcelona perdió uno o dos, pero hasta en un club en el que jugó poco y nada, dejó su sello goleador. Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona, números impresionantes que después iremos desgranando con Manu, y un momento glorioso, narrado por Martin Tyler, el que escuchamos en inglés en el FIFA de cada año, el histórico relator inglés, en aquella primera liga de Agüero con Manchester City, apenas un dato, Agüero hizo doblete en el primer y en su último partido como futbolista del Manchester City, con una coincidencia, en los dos fue suplente, en el primer y en el último, y en el medio, un montón de goles, pases-gol, títulos, con Roby Mancini, con Pellegrini, con Guardiola, al que terminó convenciendo de que dentro del área era único, Pep tenía otros planes para Agüero, y debió, por supuesto, confiar en una capacidad goleadora de juego dentro del área indiscutible, pero para ganar su primera liga en Manchester City, en su primera temporada, la 11-12 ante el Queen's Park Rangers, a los 93-20, hay una remera, con ese número, y con el Agüero, con muchas O's, debido a este momento. Se ha terminado en Sundlund, Manchester United ha hecho todo el que ha hecho un gol, fue suficiente para los 3 puntos, Manchester City todavía está vivo aquí, Balotelli, Agüero, Martin Tyler dice, nunca más van a ver algo así, después vinieron otros títulos, es el extranjero más importante de la historia de la Premier, el más goleador, pero el más trascendente también, y miren que ha pasado, mucho crack por la Premier, la liga más importante del mundo, y si vos sos el mejor extranjero de la historia de la liga más importante del mundo, realmente sos muy, 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 muy bueno. Obviamente Messi está en otra escala, y si lo sacamos a Messi, Agüero se sienta en la mesa de cualquier argentino exitoso en Europa, cualquiera, fuera Messi por supuesto, después vendrá la ley del según como te caiga, y algunos dirán Tevez, otros Higuaín, otros Mascherano, en la mesa Agüero está. Pero, además de los goles, de los números, de los títulos, lo que se destaca de Agüero es esa personalidad. Si tuviera que resumirlo en una canción a Agüero por cómo habla, cómo piensa, cómo se para frente a la vida, cómo afronta la adversidad, cómo sin tomarse nada en joda, no dramatiza, ni siquiera hoy hizo un drama, se largó a llorar, muy emocionado, pero al mismo tiempo trataba de hacer reír con sus mensajes a los periodistas o con ese insulto al aire cuando había preparado seguramente una postura para la conferencia de prensa y de golpe se dio cuenta de que no podía mantenerla, es Three Little Birds de Bob Marley, esa canción que dice Don't worry about a thing cause every little thing gonna be alright y es así, la cara, la postura, la actitud de Agüero es no te preocupes, todo va a salir bien, durante sus 18 años como profesional lo demostraba dentro de la cancha, partido complicado, partido abierto, adversidades, encuentros difíciles, él siempre encontraba una manera y no era solo el qué, sino el cómo, su elegancia, su potencia, el flaco Menotti una de las personas que más sabe de fútbol en el mundo, probablemente la que más sepa en el mundo tras el fallecimiento de Cruyff, lo bautizó como el nuevo Romario, se le tiraron encima, claro, porque el chico recién empezaba, los goles no llegaban y Menotti que lo dirigió a Werner Independiente en 2005 era el sujeto de burla, decir, bueno, pero ¿dónde está Romario? Y sí, y terminó siendo tan grosso como Romario, obviamente Romario tiene un título del mundo como figura y eso probablemente lo ponga en otra escala, pero sacando el suceso que insisto vale la pena considerarlo, la carrera de Agüero es tan grosa como la de Romario y habrá un montón de compilaciones de anécdotas de goles de jugadas de risas y en cada compilación en cada antología que vean de Agüero pónganle esa música Daniel Roberts de Bob Marley ese es Agüero y ahora Justin Fútbol Profesional también Agüero sabe que no hay que preocuparse que todo que todo a él le va a salir muy bien y todo va a estar bien se lo merece y está preparado para la vida sin el fútbol profesional ¡Gracias!